He tenido días grises, ya me duele la cabeza De darle vuelta y vuelta, queriendo una respuesta Y he buscado como un loco algo que me quite la pena Borrón y cuenta nueva, es lo que yo quisiera Días pasé viniendo y yendo sin ti Todo se ve distinto si estás aquí Acepto que no puedo más solo yo Me he convertido a ti por tu inmenso amor Es que sabes, soy un loco más que cree en tus milagros Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo Funky Te amo salvavidas, quiero que seas mi guía Sin ti no puedo más Que importa lo que me digan, quiero darte mi vida Dártelo hasta el final Porque estar sin ti me paga mal Todo lo he probado y nada sabe igual Te amo no es mentira, más que a la vida Días pasé viniendo y yendo sin ti Todo se ve distinto si estás aquí Y es que sabes, soy un loco más que cree en tus milagros Uno más, uno más Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo Quiero serte obvio en esto, no me gusta la apariencia Y quiero que tú sepas Anhelo de tu esencia Y me mata la conciencia cuando olvido tu presencia Y quiero estar ahí, ahí Andando tras de ti, de ti Te amo como para no parar Después de ti yo ya no vuelvo atrás Que tú seas mi por siempre Mi futuro y mi presente Porque estar sin ti me paga mal Todo lo he probado y nada sabe igual Te amo no es mentira, más que a la vida Y sabes, que soy loco más que cree en tus milagros Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo Y es que sabes, soy loco más que cree en tus milagros Necesito que me tomes en tus brazos Uno más que viene a ti desesperado Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo Un loco más De a yo Yeah, yeah Oto Y es triste Un loco más que viene a ti desesperado Un loco más que viene a ti desesperado